Comenzó en las telenovelas en la década de los ochentas, en donde participó en Carmín de Panamericana Televisión. Posteriormente participó en Cosas del Amor y Pobre Diabla. En el año 2003, fue parte de la telenovela Bésame Tonto, y el siguiente año participó en Tormenta de Pasiones. En 2011, regresó a la televisión con Corazón de Fuego de ATV.